Amigos descansen, pasen buen fin de semana, que bonita canción, Grupo Coraje Se llama Me Enamore, hasta pronto, buenas noches por lo romántico, incurable Si, me enamoré, de esa chiquilla, en el café Es, como un clavel, que no me atrevo, a merecer No sé si se ha dado cuenta, que mis ojos la miran, con timidez No sé si se ha dado cuenta, que me pone nervioso, cuando me ve Si, me enamoré, de esa chiquilla Que no daría, porque un día mía, tan solo mía, sea su mirada Que no daría, porque sus labios, en mis oídos, fueran cantar Si, me enamoré, de esa chiquilla, en el café Que no daría, porque un día mía, sea su mirada Tan solo mía, sea su mirada, sea su mirada Porque sus labios, en mis oídos, en mis oídos, fueran cantar Si, me enamoré, de esa chiquilla, en el café Que no daría, porque un día mía, sea su mirada, sea su mirada, sea su mirada Que no daría, sea su mirada, sea su mirada, sea su mirada